Ahora si, temole, NES nivel 68, amole con el capítulo, a ver que capítulo estamos, 17, si Bueno gente de Youtube, gente de Twitch, bienvenidos, sean una vez más al capítulo, a un nuevo capítulo de Airbound Esta vez en el capítulo 17, vamos a continuar con el último santuario Como vieron en el título, bueno este título no es el definitivo, el título definitivo se le pone al final del capítulo Aunque ya termine porque, bueno no se si es en realidad el final del juego, pero puede ser que sea el último capítulo este Porque, este ya es el último santuario, y pues ya recogeríamos ya el último que es el octavo santuario, octava melodía Y pues no se, ya se supone que hasta ahí es, ya no hay más melodías que más podríamos hacer Tal vez, ya llegaríamos a la batalla final de Conjigas, y se terminaría, así que podría, puede que sea este el último capítulo Si no es este, es el siguiente seguro, pero bueno tenemos que ver que es lo que pasa aquí No se en que punto del juego yo había comprado un bate que hacía que el NES fallara, o sea tuviera un porcentaje más bajo de acertar los golpes Y eso no me había dado cuenta porque me dijo en el capítulo anterior, me dijo un espectador que estaba por aquí Me dijo que ese bate tenía ese problema, que tiene bastante daño pero tiene una probabilidad bastante alta de fallar A pesar de que hace bastante daño, no me conviene, he perdido bastantes batallas por eso mismo En el capítulo anterior se vio que estaba mal eso, ese bate, malísimo Pero cuando hacía daño obviamente estaba bueno, pero no nos conviene para nada Hasta que le acierte, me terminaban haciendo mierda A ver, no sé si regresar por el bate o llegar al séptimo santuario Con lo que tengo ahorita, al séptimo, digo al último santuario, al octavo santuario Y después buscar el bate Nah, creo que estando aquí mejor, yo creo que así me van a regresar todos, así que mejor ya estando aquí ya en el octavo santuario Vamos de una por el último santuario A ver, ayer, ayer, ayer digo, el anterior capítulo me vine por aquí, no sé si... Ah, no, 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 me subí, por ahí no había nada Está por aquí, subo por aquí y me agarro una Ah, bien Ah, buenísimo, gané enseguida Muy bien, muy bien, vámonos, vámonos, vámonos Ah, sube de... Simón, ¿a qué horas vas a ir al trotting? Yo mañana iba... Ay, no, no, me di la vuelta Bien, perfecto Vámonos, más rápido No sé en dónde es... Aquí, hasta aquí llegué la última vez Aquí llegué la última vez Uf, y estos mismos creo que eran los que me ganaron A ver... No me acuerdo muy bien, pero deberían ser... Deberían tener debilidad al... Al hielo Voy a usar un destello Hielito... Bueno, hielito Un poquito más potente, veamos No, Pablo muere con un solo, qué pendejada Qué débil Parece que la debilidad de la Paula es el... Que juego no, no alcanzo a revivir ni cagar, no, no voy a perder el tiempo Ay, qué pendejos, eh Tiene reflector Ay, no, soy pendejo, eh Nah, ya valió el... El Po 162 Uy, se salvó el Po Se salvó el Po Uno de vida Si no le mataba Bueno, al menos se salvó Menos mal Le derroté justo en ese turno Juremos la Paula A la... A la primera, por favor A la primera Ay, chingada Una más Si no funciona en esta ya... Te quedas muerta Ahí está Eh... Ay, tengo que correr la Paula y Pau Vida B para Paula y Pau Uy, será que llego No sé qué tan largo sea esta parte Vida B para Pau Vámonos El último, Antonio Se ve bien... Se ve bien cagado de llegar No, me... Te la... Te la puedo creer Tengo que ir por abajo De ley No, no puedo Solo es para un regalo Uy, perdón Tengo que ir... Ah, tengo que ir por abajo Me cago en todo No, ya perdí Bolsa Dragonite Puchas Ay, me toca regresar aquí Ojalá no salgan enemigos Hijo Me voy a regresar Me voy a regresar Estoy hecho mierda Si sigo avanzando ahorita Me voy a morir Bueno, no sé si es que iré a llegar vivo Dije Trueno Omega de Ciel What? Ah, la bestia Bueno, solo es uno Listo, vámonos Seguimos, 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 seguimos Por favor Por favor Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Uy, bien, 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 bien Nice ¿Qué carajos había en ese regalo que cogí? Ándate a la mierda, dinosaurio No Utiliza fuego Qué maldito Ándate a la mierda Muere Muere, ay, muere Verás Ah, no Qué bien, hijo de su madre Uy, sigue atacando Ya lo monto el po... Ah, vete a la mierda Ay, muere Uy, se salvó por otra vez Se salvó el po otra vez con la misma Perfecto, listo, ahora sí Ahora sí, vámonos con todo Por aquí No me acuerdo si me fui Pero no, no Me voy a ir, seguir yendo recto Ah, no puedo Tengo que irme Deleí por aquí Sigámosle Uy, uy Uy, aguanta, aguanta Cuando son dos Siempre es ese Ese de flama Y... Que reflecta Bueno, vámonos Bien Verde Uy, verás Si lo bueno que era Ah, la bestia Ataque sorpresa Bueno, los dos Han de tener el reflector Y ahora cómo les gano Unos momentos después Confundí Uy, no Paula va a morir Ojalá si le cure Utilizar solo vida Ah, por si acaso ¿Por qué les vi al ataque? Perfecto Bueno Vamos 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 Bueno, no Estuvo bueno Estuvo bueno No, no Perdí tanto aquí Bueno, sigamos 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 Bien Solo uno Luego creo que tengo Que ir por arriba Bien Este muere rápido Con hierbito Bien Perfecto Creo que tenía Lo malo es que tenía Es que todos tienen Todos los de estos Todos de esta zona Creo que tienen pica y fuego Uy, no Y ahora no sé por dónde ir Ay, no Bueno, voy por arriba Todo por arriba Por aquí no vine Guay, ahora no sé por dónde ir Aquí solo hay un regalo No, ahí voy Uy, mariposita Bien Ay, es que hay muchos lugares Vamos por acá Ah, creo que sí es por aquí Creo Ay, no Ay, no Ay, no Otra vez Con su pica y fuego Bien Bueno, Pablo se quedó Con la misma vida Bien, vamos Bien, vamos Esperemos que sí Este yendo bien Parece que sí Ah, qué mierda No pensé que iba Bueno, sí Bueno Pendejo de estos Uy, uy, uy Uf 860 Un smash de Nes Con ese Bate Uf Ahorita sí me está sirviendo A la última vez que Uy, no mames Están bastantes ahí Y mames Que utilicése con ese Bate No me sirvieron Para nada Creo que sí Estoy yendo bien WTF Ese Está bajándose Qué cara Está obviado Bueno, es que sí Me regreso Uy, WTF Bajó Se han sabido bajar A los enemigos de Indus No sabía eso Sube, sube rápido Sube, sube rápido Sube, rápido Ay, no jodas Bueno, solo solo Elementar malote Ay, no me jodas Que era por el regalo Ah, no, no Bien, bien, bien Bien, bien Parece que estamos bien Sí, sí, sí Estamos bien Ay, ahora no sé Por dónde ir Por ese camino De ahí O por arriba Ay, no Cuando son dos Es El De Sí Ah, vete A la mierda Le pongo el todo Para que me tire Una bola De mierda Que le mató De un golpe Nah, la Paula Ya está Chao A ver ¿Cómo que 354? Vete A la mierda Ay, 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 ay Yo que dije Desde el principio Cuando se juntan Dos Si empecé a armo Una Pendejada aquí Vámonos Solo una Ahí está Listo Un golpe Nomás es Pendejo Listo Sigamos Para dónde No sé Voy por acá Yo Sigue paralizado A ver A ver Estoy yendo bien Uy, no jodas Voy a regresarme Aunque creo que decía Si me va a tocar Combatir en esta parte Ah, bueno, bueno, bueno Uy, bien Me salvé De la parte de abajo Pero son dos de aquí Ay, bueno, bueno Bien, ya pegó Una Mientos Uff Uno más Es Uno más Bien Listo Eso es todo Vámonos Vida Oh, bueno Aunque no me Creo que no le voy a usar nunca Porque pensé que les Ah, no, sí Ese vida Que les curaba a todos Creo Llegué, llegué Uy, llegué hecho mierda Pero Bueno, tengo que Matarle a este primero Ahora sí A pensar Una estrategia Porque este enemigo Sigo a estar poderoso Y es el último santuario A ver Objetos Tengo la bolsa dragonita Que le voy a utilizar En esta Abotallana Aunque no sé Si me ciro Ah, para revivir ¿Quién tiene para revivir? Cuerno de vida Tiene Paula ¿Quién más tiene? Cuerno de vida También tiene Pum Bueno, voy a revivirle Solo a Paula Y al Paula Revivo con un cuerno de vida Para no gastar Tantos puntos Y quipos Sin querer Creo que sí Listo Creo que Lleve esta bajo De vida Hijo de puches Tengo bastante Bajos Los puntos Y quipos Vida No más Listo Suerte o muerte Tengo que utilizar objetos En esta batalla Esta es la octava localización De tu santuario Pero es mía Pero ahora es mía Arrebátame a la Si te atreves Oh shit Pero de carbón A la bestia A ver Escudos No, Ness no puede poner escudos A todos Necesito analizarle primero No veamos los objetos Ah, la bolsa de dragón Paola Paola sí Que es lo que tiene que poner Los escudos A nosotros A uno Ah, con esto Les pone a todos Súper bonito Jerkenalice Esto es importantísimo Y Po A ver Pizza gigante Botella de agua Dios de vida Uff Este Po Ha tenido por prohibir Bueno, esta batalla La voy a ganar Porque tengo aquí Los fios y cuernos de vida Y todo Ah, sí Po Po, po, po Tiene que hacer El escudo A todos Escudo psíquico Y escudo normal Para todos Porque este va a tirarme Bastantes piques Y juego Asegurísimo Malo es que este Este escudo psíquico Creo que solo dura Una sola V Después que se quita La defensa 64 Uy, no tiene A ver Nese Comisión What? ¿Cuánto debajo No vi? Ah, bueno Ya se acabó La bolsa de dragonito Sí Era un solo golpe No sé cuánto le hizo Pero Debió haber sido Un buen daño Ya no tengo más Para utilizar Así Un Ness Pique rocking Utilizar este Pique rocking Ah, no, no, no Bueno, solo el B Aunque creo que no No, no, no Mejor no Voy a guardar Los puntos Y picos De Ness Para curar Un paulita Así Que le eche hielo Que le eche hielito Nada más El que tiene Mordemos ¿No? El po también Que le eche Con todo Bien 311 Uy No le bajó tanto Como pensé A ver Le monilizo Bien Perfecto Sirvió A ver Ponga Que sigo Utilizando Hielo Pero este Hielo No más Eh No puede hacer Nada Y el po que Utilice Este trueno A ver Que así Hola Bestia 138 Uy 3 4 Son 4 Pero eso Le dio 1 Que bueno Creo que era mejor Utilizar Toda Mientras Tela Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a seguir Utilizando El amor de mono Es infinito Ese objeto Utilizado Ya Varias veces Y no se Acaba El amor de mono A ver El po que tenía De objetos Patada de conejo A ver Para que sirve Ah Para equipar What Era para equipar La patada de conejo Que caro Ay No funcionó Un simple Ataco Le bajó 115 Ahora que siga Atacando Por lo último Que le queda Jeff Que sigo Utilizando El amor de mono Y el po Tiene 13 Nomás ya Buah Ya no puedo Dos nomás ya El po Necesito Necesito darle El almuerzo cerebral De repente Un arcoíris What Fuck No Ahora si se viene Ya decía Estaba un poquito Fácil Pero Ahora si se viene Pero de diamante Ahora es Que carajos Carajos Uy no Este es de diamante Me va a diamantizar Donde que me haga eso Me Jode todo A ver Paula Unos scuds Todavía no No he Bueno Gracias a los scuds Creo que no me bajaba Tanto los Ataques del anterior Jefe del pelo De carbón A ver Paulita Ya no tiene Casi nada De puntos Mucho mucho más tarde Lo bueno es que nos está curando Eso es lo bueno Uy bien es Bien 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 Aunque recibe bastante daño Pero si Se quedó sin escudo Dice Ah yo utilizo Puede que ni me sirva No Y le mato encima de eso Pero ya aguanta Bueno de vida A Ness Uy si Que canse reivir Pero sin puntos Psíquicos Estoy jodido Ay que tópido Quería Curarle al Po Uff estoy jodidísimo No se No tengo idea De cuanto falta Para matar Vale Nah Tenía que ser el último FB este Nah Ni cagando No 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 Mejor me Para la próxima Nah pues ya Termino rematando De una vez Se me está atacando Con todo ya Nah Te imaginas Morir ahí Jajaja Fuera épico Nah Está de más Este man Tiene demasiada defensa Hizo que lo utilice Bastante Tormentas estelares Recuperé puntos Le seguí dando Con tormentas estelares Y aún así No murió Buah Está jodidísimo Voy a hacer lo posible Para poder ganar En esta Uff Si hubiera tenido El almuerzo cerebral Tal vez aseguraba Ya la victoria En esta Bueno Al principio Solo voy a utilizar Los escudos Y a puro palo Porque Creo que no reflecta Este perro de carbón Creo que el de diamante Ya empieza a reflectar Así que voy a ahorrarme Lo más posible En este primer intento Los puntos Y Ahorita Solo Escudos 24 Uff Bueno Utilizamos el de 30 Ya me quedé Con pocos puntos Igual Que ven Esto O sea Dale Puro palo No más Ay Sigue atacándoles A los dos Que hijo de tu madre Te la puedo creer Infeliz Ay Se muere Al último turno Ahí está Siempre Lo mismo Bueno Paula Dejame la muerte Mientras Mientras le mato A este Que no muera Poe suficiente Ahí le va a dar a Poe Ahí está Parece que me escuchó Empezó a atacar A la Paula Y al Poe Insanamente Ay Que ya cambió Andate la mierda Cúrale rápido Nes Cúrale rápido Va Así Ahora sí Empezar a atacarle Con todo Voy a revivir La Paula A ver Con curar Será No Voy a utilizar Un boceto Más Agarrar bastantes puntos Aquí hicimos vida Para Jeff A ver Jeff Tipo Creo que tiene el cuerno De mi vida Ah Aquí está Pues que sí Hago finos de vida Es Oscuro Voy a utilizar Juntos y quitos Pero bajos Para Ver si Si me resulta No, no, no Que hago A ver Po Bueno Poe Que no haga nada Un Esa botella Bueno Me sirve Bien Empezamos A atacar Con los puntos psíquicos Con todo Lo que tengo Ahorita Ahora sí Paolita Que le dé Con todo No tiene mucho Pero Que ya lo ve Nomás voy a utilizar Jeff Que sí Utiliza un amor De amor A ver si sirve Algún rato Y apura Tormento estelar De mole Uy no voy a poder utilizar Tanto Tormento estelar Un esqueleto Que así Así Depresivo Daño No importa Se va a utilizar Trueno No Por cuatro Más Prefiero Este Para segura Ya Se lo tengo Más Para utilizar Le bajó Bastante Tiene bastante Defensa No te la puedo Creer No mames Otra vez A la Verga ¿Por qué carajos Murió ¿Por qué carajos Está pasando Que se mueren Enseguida Estoy agarrando Señal Carnal Oye Ya me buggeé ¿Qué mierda Se está haciendo Este tipo ¿Por qué Les mata Enseguida De un solo golpe? Oye Esta Ya está Demás Este jefe Ya se pasó Ya se pasó Ya se pasó Ya No le mato Al Ness De un solo golpe Bien Bien Perfecto Con 90 Paula y hielo Hasta que se te acaben Pongo el último Tormento estelar Bien Vamos bien Bien Perfecto Perdió un turno Con Ness Solo voy a atacar Tienes Seis Bueno Último Ok Hielo de Poe No sé Que si pueda ganar Esta batalla Ya no tengo nada Que hacer Con un Poe Esa piedra mental No sé Para qué carajo Sirve Imán PSI Oh Perfecto He tenido Imán PSI Bien 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 Así Si 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 Puedo hacer Algo Con un Poe Oh Ya se puso Escudo Bien 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 Pero no es Escudo Reduce el daño Nada más Perfecto No sirve Se me acaban Los puntos De Paula Sigamos Utilizando Imán Bien Lo ganó Bastante Vamos Bien 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 La suplí Bastante No me lo esperaba Todavía ganar Pero bien Bien Jem no más No sé por qué carajo Se murió Cachín PP Punto Sube a 9 Nivel de Paula 60 Pensa 1 Vitalidad 2 6 y 3 Suerte PB6 Uy Los puntos Cíclicos Bastante Escudo PSI Omega Si ya no tenía Ah no creo que tenía Po no más Bien Nivel de Po También Bien Bien Vámonos Octavo santuario Último santuario Ya lo tenemos A ver A ver cómo es Nice Bufla Sufrí bastante Es el santuario Más difícil Creo para mí Eso no era Un El último Buenísimo Es ha visto A sí mismo Cuando era un bebé Eso ya no había pasado La vida del sonido De él Es grabar Melodía De la fuente De fuego Fuente de fuego A ver ¿Y ahora qué? Ah sí Ya es el último ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah ok Todas las Melodías Uff Todita las Melodías La tenemos Tum 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 Ese último Tum No va a ser El último santuario Y listo Ya tenemos todo Ahora qué va a pasar Cuando reúna Todas las melodías Iba a pasar algo Ya no me acuerdo Por ahí me dijeron Una vez Oh La bestia Ya se acabó el juego Ahí está el Ness Qué carajos Qué carajos Va a pasar Parece que va a pasar Algo Turb Parecía Estás sonando Estás sonando La musiquita De acuerdo De las melodías Yo dije Va a haber algo raro En la casa del Ness Desapareció El Ness Hoy sí Desapareció Oh la bestia El perro Pero Está chiquito El perro De Ness A ver Está subiendo El Ness Invisible Hola bestia Hace el Ness ¿No? Sí Es el cuarto Del Ness Ness Oh la bestia Creo que Ness Es un muy buen Nombre para él Ah Ness Sonríe Con solo Escuchar su nombre Creo que le gusta El nombre Ponle esa gorra roja Desde que nació Tiene la gorra Es demasiado grande Pero te quedará bien Ah Sí es Sí es esa gorra Que tiene ahora Espero que King No le coja celos A Ness Ah King Es el perro ¿No? Brindemos con pizza Bueno Ahí hubiera salido Creo que sopa Lo hubiera Le puse al principio Por ahí sale pizza Este bebé Será Un muchacho trabajador Al igual que tú No creo que necesite Ser rico o famoso Pero quiero que sea Un chico fuerte E inteligente Los papás no salen Ahí Hubiera estado bueno Qué raro Parece que el biberón Que el Ness A ver Parece que el biberón Al que Ness Apuntaba Se ha movido un poco Ay no mami Sabía que iba a pasar Algo turbio Sabía que iba a pasar Algo turbio Algo turbio Que Está desnudo Ag No la ves tía esta desnuda, jajaja, ¿qué es esto? No me acuerdo, Fabio, no entendía, no entendí nada ya, qué carajo, este no es el viejo que se le llevó al Po, Ness, te has parado en los ocho puntos de poder de la tierra, no, ese era el requisito para crear este reino en tu mente conocido como Magikant, en Magikant hay belleza, bondad, tristeza y odio, por supuesto también está a tu lado el malvado y violento, el mar del Edén está ubicado en el centro de esos pensamientos, te lleva a la verdad sobre ti mismo, ah, what the fuck, hermano Ness, el mar, el mar del Edén está al final de Magikant, tengo que ir allá, hay gente que nunca llega, es un lugar extraño, hay algo que puedo hacer por ti, a ver, ¿quieres que haga? Ah, guarda, ah, bueno, uy, quiero guardar la partida, quiero dejarla hasta este punto, te giro, te orqueo, he vivido en tu casa desde antes de que tú nacías, ah, sí, en eso solía ser muy pequeño y débil, jajaja, aún es, estás cansado de viajar, sí, si deseas puedes quedarte aquí para siempre, hola, bestia, haré un poco de pizza por ti, hola, bestia, ah, bueno, es ahora la partida, me dije, ya me quedé ahí para siempre, ¿cómo carajos salgo de aquí? No, tabla, es esto, chichichichí, Onet era un pueblo pequeño y tranquilo, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué tomates? Este es el reino de Magikant, el cual ha sido creado por tu mente, ¿por qué no exploras tu mente? Sí, no tengas, no tengas prisiones, jajaja, bueno, ve ladrón de Onet, de Onet The Thousand, quizá quieras escuchar esto, pero me acuerdo, me acuerdas a mí mismo cuando era joven, no puedo hacer nada más por ti, bueno, no lo tenés, sí, Mars, disparación, cada que hablo con alguien se cambia de color, bueno, entra a Magikant, girasoles, seamos al señor sol y mi frente, enfrentémonos al señor sol y pongamos sonrisas en nuestras caras, plantas versus zombies, de ahí se inspiraron a crear el girasol, solo soy un bajo recuerdo, normalmente no me recuerdo desde mí, pero has escuchado mi canción en lo profundo de tu mente, ah, aquí está el teléfono, pero automático, retiraron, ah, bueno, no quiero retirar, ok, ahora sí puedo guardar, listo, bueno, gente, gracias por llegar hasta aquí, los que se quedaron hasta aquí, en el final del capítulo, o al directo, nos vemos en el próximo capítulo, ya estamos ya en el final, no sé, bueno, todavía no puedo decir que estamos ya en el final, pero llegamos a esta parte que no sé cuánto más se demorará, pero, eh, está, está bastante rara esta parte, pero ya conseguimos todos, dos, las melodías, me imagino que el único objetivo, ahorita, bueno, ahorita, salir, salir de este mundo, que no sé cómo, pero tenemos que salir de aquí de Magikant, y luego me imagino que ya derrotar a Gigas, y, no sé, creo que ya no hay más objetivos, debería ser eso, así que, no se pierdan que puede que el siguiente capítulo ya sea último, bueno, no, el siguiente capítulo creo que va a ser salir de aquí, porque no parece que va a estar tan fácil esta parte, pero, en unos dos capítulos más de esto ya se va a acabar, ojalá llegue el capítulo 20 para estar justo cerrados, 20 capítulos, y se acabó, así que, bueno, gente, muchas gracias hasta llegar hasta aquí, hasta este punto, nos vemos en el siguiente capítulo, no se pierdan que está bastante bueno, y nos vemos en la próxima, adiós. Chau.